Y con ustedes, lo original de Raúl y su onda rígica, dejaría grande de ver mi producción, para todo el mundo. Si acabó tu amor quisiera llorar, porque este dolor me quiere matar. De ella me dijo, no puedo llorar, ni quiero buscar en ningún otro amor. Mi único consuelo es una cantina donde borrachito yo puedo llorar. Mi único consuelo es una cantina donde borrachito yo puedo llorar. No puedo llorar. Escucha esto, Ricardo Realme, esta es tu música, traicionero. Ya que es imposible dejar de quererte, solo borrachito tengo que pasar. Mi único consuelo es una cantina donde borrachito yo puedo llorar. Y esto es para que lo baile toda mi gente de Ecuador, con las manos arriba. ¡Azul! 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 ¡Azul!